Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, uno de los más importantes líderes insurgentes, mantuvo en las tierras veracruzanas el ideal libertario en los momentos más difíciles, después de la muerte de Morelos. Esa resistencia, junto con la de Vicente Guerrero y otros destacados luchadores, contribuyó a que México fuera un país libre, independiente y soberano. Durante su gobierno se construyeron las bases por las que había de transitar nuestro país en las décadas siguientes. Guadalupe Victoria, nombre que adoptó por su identificación con la causa insurgente, nació en Tamazula, pequeño pueblo de la Sierra de Durango, provincia de la Nueva Vizcaya, el 29 de septiembre de 1786. Quedó huérfano muy pequeño, por lo que fue criado por su tío Agustín Fernández, párroco de su pueblo natal. A los 19 años, con ocho pesos en la bolsa, se fue a la ciudad de Durango para estudiar en el seminario. Como no tenía dónde vivir, se quedó en el atrio de San Francisco y fue apresado por vagancia. Logró entrevistarse con el rector, quien lo alojó en el cuarto del portero. Para pagar sus estudios, hacía mandados a sus compañeros. Fue un estudiante brillante. En 1806 fue el mejor estudiante de filosofía. Al año siguiente, se trasladó a la Ciudad de México, cursando la carrera de Derecho en la Real y Pontificia Universidad y en el Colegio de San Ildefonso. En 1811 se unió al ejército de José María Morelos. Participó en el sitio de Cuautla, bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana, donde fue herido en una pierna. Después participó en noviembre de 1812 en la toma de la ciudad de Oaxaca, en la que tuvo una destacada participación al encabezar el ataque y cortar el puente que permitía el acceso a la ciudad. Por sus destacados méritos, fue nombrado coronel. Fue entonces cuando adoptó el nombre de Guadalupe Victoria. Después de la muerte de Morelos y la disolución del Congreso de Anáhuac, la lucha insurgente vivió sus años más difíciles. Solo un puñado de rebeldes mantuvo la llama libertaria en las montañas de lo que hoy es Guerrero y en Veracruz. Guadalupe Victoria, desde 1814, como segundo comandante insurgente en esa región, se volvió un maestro en la táctica guerrillera. Mantuvo en jaque a las tropas realistas en el camino real de Jalapa al puerto de Veracruz y de Jalapa a la Ciudad de México. Hizo de las montañas veracruzanas y de Puente del Rey su centro de operaciones. Soportó hambre y enfermedades. Vivió asalto de mata durante meses. La superioridad militar de sus enemigos hizo que perdiera las posiciones que mantenía. Sus compañeros lo abandonaron. Jefes como Manuel Mieri Terán, Anastasio Bustamante y Nicolás Bravo aceptaron la amnistía. Se quedó casi solo, escondiéndose en la sierra veracruzana, pero nunca abandonó la lucha. Fue de los pocos líderes insurgentes que jamás aceptó la amnistía que le ofrecía el gobierno virreinal. Esa resistencia, su valor y su sencillez le ganaron el reconocimiento de sus compañeros y la admiración de sus enemigos.